Me acaba de pasar algo imposible Me he descubierto en otra persona María José José María se llamaba Resulta que ella es yo No físicamente Quiero decir que habla igual que yo Piensa igual que yo Se mueve igual que yo Mira igual que yo Se comporta igual que yo Ríe igual que yo Todo igual que yo Y lo peor es que me odio Mi forma de reír con los dientes apretados Poner cara de la mierda cada vez que me da sol en la cara Parece que estoy sordo siempre diciendo Eh, eh, eh Y no paro de hablar de mí mismo Yo, 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 yo Y después yo Y después otra puta vez yo Y después de después de otra puta vez yo Yo también Tú Sí, yo Ya Pues yo creo que ese es el síndrome de Operta Strauss ¿Y eso qué es? Claro, hombre, mira Habéis entrado claramente en un círculo de conexión eterno ¿Todo iba bien? Hasta que os conocisteis Vamos a ver Soy dos personas calcadas Pero con vidas distintas En contextos diferentes Pero todo cambió Cuando experimentaste exactamente La misma situación En el mismo contexto En la misma realidad Mira Si quieres saber si tenéis el síndrome Llámala por teléfono Si comunica Es que ella también está llamando No hay duda Vale ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Eh? ¿Qué cosa te podría diferenciar? Únicamente de él Yo Por muy idénticos que seáis No tenéis la misma persona delante Y por tanto Y por tanto Esto nunca debería suceder Porque si yo soy distinto a mi otro Tendría que hacer que tú fueras diferente a tu otro Sin embargo el teléfono comunica Por lo tanto hay otra persona exactamente igual a ti Que está hablando con otra persona exactamente igual a mí Pero entonces ¿Es contagioso o algo? Esto es más gordo de lo que pensaba Un segundo, claro Tú estás en mi casa Así que tu doble también estará en casa de mi doble Diciendo exactamente lo mismo que tú Sí Pero la casa de esa persona En mi casa no son la misma Eso es imposible Por lo tanto Lo que nos hacen equivocamente distintos No somos ni tú ni yo Es lo que nos rodea Así que podría por ejemplo Coger uno de estos libros Y deshacer el universo paralelo Claro Lo abres por una página de hacer y lees Como los libros son distintos Las frases serán distintas Y podremos deshacer el círculo de conexión eterno Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Cortados los filetes del lomo de jabalí Bienaventurados los que lavan sus ropas Y se rellenan con huevo duro Para tener derecho al árbol de la vida Aderezados con bonito claro Yo soy la raíz y el linaje de David Romero y un chorrito de aceite Las trae resplandeciente de la mañana Sazonado su gusto ¿Lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido ¿Lo hemos conseguido?